¡Feliz cumpleaños a mí! Gracias. Ese cumple 21 años es muy bonito. Tenía que tener una manera especial de poderla despertar hoy. Están preciosas. ¿Pues si te gustan los girasoles o no? No es fácil. El cumplir años estando aquí ha sido mágico y además no estoy sola, de por sí estoy con él, entonces es como muy bonito y todo lo que llega en torno de los compañeros es como un plus para este día. ¿20 años? ¿Cuánto de 21 es? ¡Ay! Ya tengo 21 años, ya puedo tomar en todo el mundo. Desperté con esa mentalidad de que hoy iba a ser un día muy especial, solamente coincide que en este día también un cumpleaños mi mamá y es lo único que me pesa no poder hablar con ella.